La titular del Registro Civil en el Estado, Doralicia Lagarza, aclaró que el programa de registro gratuito que puso en marcha el gobernador Rubén Moreira Valdés, Yo Existo, Regístrame, se lleva a cabo en un plan piloto en los hospitales generales de Saltillo, Torreón y Monclova, así como en las oficialías, mano en esta dependencia por no estar autorizada para ello, además de que nunca se han realizado ahí registros. El registro está implementado a nivel nacional, como usted lo comenta, aquí en Coahuila iniciamos un programa llamado Yo Existo, Regístrame, se está operando en todo el Estado, se establecieron módulos de registro civil en diferentes hospitales, iniciamos como piloto el Hospital General de Torreón, el de Saltillo y el de Monclova, hasta ahorita ya hemos levantado ahí registros de nacimiento de niños recién nacidos, saliendo apenas del hospital, está dando buen resultado, hemos estado contando con el apoyo de los diferentes municipios, tanto del sector salud como también de los oficiales del registro civil, que gracias a ello, pues esto se puede llevar a cabo. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.